hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal icitel de moda hoy ando pues visitando este tianguis que es de exclusivamente de ropa ropa para toda la familia aquí se encuentra pues ropa para dama para caballero para niños tanto niñas y niños pues aquí ando visitando ando viendo pues ropa muy barata directa de fábrica este tianguis es muy grande y buscando encuentra uno pues ropa muy económica tanto en blusas en mallitas y en muchos otros otras prendas más desde 20 pesos estas son unas sudaderitas ombligueras que son para jovencitas aquí también ofrecen pues ropa de niña como son estas blusitas pues aquí hay variedad en ropa de niñas pues aquí ando recorriendo el tianguis de tepeaca puebla para comprar ropa pues económica barata que a mí me convenga pues para poder hacer también yo negocio con esa ropa si hay que caminar hay que checar porque es lo que hago yo pues sí para encontrar ropa pues a buen precio y venderla y ganarle pues yo dinero porque pues esa es la idea de hacer negocio la ropa que yo compro la compro a mi gusto la que yo pienso que se va a vender o al gusto de algunas clientas que ya tengo que ya más o menos pues sus gustos aquí hay mucha variedad aquí yo digo que hay para todos los gustos también así hay para todas las economías en ropa pues yo aquí me quedo yo te agradezco verdad por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal icitelc de moda que me regales un like que actives la campanita para que sepas cuando yo subo vídeo nuevo y te llegue una notificación y sepas pues los vídeos que yo subo verdad pues comenta comparte yo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego que estés muy bien